Apple acaba de presentar por todo lo alto su nueva gama de los iPhones 16 y los iPhones 16 Pro. Bueno, para ser justos, también ha presentado otras cosas como los nuevos AirPods o el nuevo Apple Watch. Pero yo sé, amigos, que a vosotros lo que os gusta y lo que os calienta el corazón es el tema de los móviles. Así que hoy, vuestro amigo Crytik ha venido para dar su honesta opinión, porque os tengo que decir una cosa, gente. Y es que estoy un poco sorprendido con lo que se está diciendo de estos móviles hasta el momento. Así que nada, dejadme un minutito para presentaros el sponsor de este vídeo, que es el que me permite pagar el gimnasio para seguir estando gordo, y volvemos yo directamente a hablar de los iPhones 16. Este vídeo ha sido patrocinado por VIP CDK Deals. Muchas veces en nuestros vídeos os hablamos de compraros portátiles sin sistema operativo, porque es algo que te ahorra un buen dinero y que además tú mismo puedes instalar de forma muy fácil, barata y sobre todo legal gracias a las páginas de claves. VIP CDK Deals es una de esas páginas donde puedes comprar claves de Windows totalmente legales por menos de 15 euros. Como siempre, los amigos de VIP CDK Deals nos han dejado un código de descuento CRY35 del 30%, para que lo pongáis y os ahorráis todavía más dinero. Por esto siempre os decimos que no es rentable piratear Windows, porque hay páginas como esta que te lo dejan a un precio que es una tontería y te quitas de problemas para el resto de tu vida. En el vídeo de fondo os voy a estar dejando todos los pasos para que os podáis comprar, descargar e instalar estas claves. Así que ya sabéis, si queréis claves de Windows, juegos o lo que sea, entrad en VIPCDK Deals.com Bueno gente, ya estamos de vuelta. Y sabéis de sobra que me gusta considerarme a mí mismo como una excelente persona, al igual que todos y cada uno de los miembros de la humanidad, por otra parte. Pero en esta ocasión lo digo porque me parece importante resaltar las cosas buenas de los iPhones 16 desde el principio para que veáis que no tengo miedo a de vez en cuando pasarle un poco la manita por la espalda a Apple. Pero para todos aquellos a los que os guste mi faceta de villano, quedaros hasta el final del vídeo porque también estaréis bastante contentos. Bueno, el caso es que como os decía, se han presentado a los nuevos iPhones 16 y lo primero que salta a la vista cuando ves estos teléfonos es que les han puesto nuevos colores. Colores vivos como el rosa en la versión normal o colores que si me preguntáis a mí ya hacían falta desde hace un poco de tiempo como el color oro del iPhone Pro. Bueno, técnicamente no es color oro porque Apple ha decidido llamarle titanio desértico. Supongo que para que no les puedan meter una denuncia por la palabra oro siendo el móvil de titanio. Pero eso no quita que están chulos. Son absolutamente preciosos como siempre pasa con Apple y aunque no hayan innovado mucho en el apartado estético, porque seamos sinceros, es prácticamente imposible diferenciar el iPhone 14, 15 y 16 si no te fijas en los botones nuevos que tienen. Sí que hay otras cosas que me han gustado bastante. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero ahora el iPhone Pro Max va a ser muy pero que muy grande. Ya era bastante grande, pero es que ahora la pantalla va a llegar a las casi 7 pulgadas. Pues la parte buena es que para contrarrestar el efecto de que las pantallas grandes sean más frágiles, Apple nos ha prometido que las nuevas pantallas de todos los iPhones, no solo de los más grandes, van a ser mucho más resistentes. Por otra parte, en la nueva moda de Apple de meterle un botón al teléfono cada año, como pasó el año pasado con el Action Button, ahora han decidido ponerle lo que ellos han llamado un Camera Control. Un botón táctil pero al mismo tiempo pulsable que te permite ajustar los parámetros de la cámara para hacer mejores fotos. Y esto al principio me parecía una tontería, porque al fin y al cabo, todo lo que puedes hacer desde este botón también lo puedes hacer pulsando la propia pantalla. Pero tengo que decir que como Apple este año también ha prestado mucha atención al apartado de los creadores de contenido, se mitiga un poco lo de que el botón en principio sea una chorrada. ¿Qué quieres decir con eso de que se han fijado más en los creadores de contenido, Crytic? Pues bien, básicamente Apple cada vez apuesta más por la gente que decide grabar vídeos con sus dispositivos móviles, y no es solo que su cámara sea muy buena, no es solo que tengas muy buenas aplicaciones de terceros desde las que poder trabajar, como Photoshop, sino que además ahora la propia cámara de Apple trae cada vez más y más opciones para hacer los vídeos más profesionales. Por ejemplo, este año les ha dado por meter lo que toda la vida en el Adobe Premiere se ha llamado corrector de color, que es algo que se usa siempre en cualquier tipo de edición profesional de vídeo para hacer que el acabado luzca profesional. Otra cosa que también hay que sacar positiva es que han prometido que la batería se va a ver, y aquí podéis poner unas comillas, notablemente mejorada. ¿Qué significa esto? Pues que posiblemente la batería sea algo mejor, aunque no sabemos cuánto es notablemente, porque es verdad que Apple es muy fan de poner gráficas explicando cuánto ha mejorado cualquier característica, por ejemplo con los procesadores, pero en este caso no nos han dado ni el más mínimo dato, así que simplemente hay que creerles hasta poder tener el móvil en nuestras propias manos. Aparte de esto, Apple también ha mejorado un poco la cámara, el procesador y otras cosas pequeñas por aquí y por allá, que aunque ya os digo yo que no sean una mejora brutal, sí que ayudan a que el dispositivo se sienta cada vez más y más pulido. Y ahora gente, ha llegado el triste momento de darle palos a nuestra empresa de la manzana favorita. Y hay una cosa en específico que me toca bastante la moral, porque de entre todos los creadores de contenido, han evitado hablar de un tema con respecto a este móvil que a mí me parece bastante importante. ¿Y qué cosas son esas, Critic? Porque pareces un político luchando contra enemigos fantasma. Pues vamos a ver gente, el principal punto de la presentación de Apple, y el que he tratado de omitir hasta este momento, es que Apple centró toda la presentación en la nueva Apple Intelligence, que básicamente tiene las mismas siglas que AI, que es Inteligencia Artificial en inglés. De hecho, os acabo de decir que han mejorado el procesador, pues sobre todo, el nuevo Silicon A18 está centrado en poder procesar de forma más rápida los procesos, valga la redundancia, que tengan que ver con Inteligencia Artificial. De hecho, la empresa de la manzana quiere meter Inteligencia Artificial en todas partes, en las fotografías, en los mails, en las capturas de pantalla, en las conversaciones con tus amigos, en los trabajos que tengas que hacer, en los vídeos, en las sugerencias de los restaurantes, en prácticamente todos los sitios que se te ocurran. Y aquí tengo que decir lo mismo que dije en el vídeo del Google Pixel, y es que amigos, existe una fina línea que separa las cosas que de verdad se pueden usar de la Inteligencia Artificial y las chorradas absolutas que se van a usar dos veces en la vida y no las vas a volver a tocar más que para enseñárselo a un amigo y que te diga ¡Ah, sí, es bastante interesante! Pero bueno, ejemplos, que me estoy perdiendo aquí. Estoy totalmente seguro de que la función de eliminar objetos con Inteligencia Artificial de las fotografías es algo que todos vamos a usar en un momento u otro. Pues yo qué sé, haces la típica foto delante de un monumento y de repente se te pone al lado un turista japonés muy amable pero que no deja de estar en medio de la maldita fotografía. Así que coges el pincelito mágico y borras a nuestro querido amigo Makoto Yamaha de la fotografía. Otra cosa que es interesante es poder echarle una foto con el nuevo botón del iPhone 16 a un perro o a un restaurante y que la Inteligencia Artificial te diga cuál es la raza del perro o te abra en Google Maps el restaurante para que veas si tiene buenas o malas reviews. Son cosas útiles, cosas que se van a usar, pero luego hay otras cosas que son un poco más extrañas. Por ejemplo, la nueva capacidad del iPhone para crear emoticonos personalizados con Inteligencia Artificial. Es muy divertido y gracioso, pero no creo que mucha gente lo vaya a usar. Sobre todo porque Apple es muy family friendly y estoy seguro de que todos los iconos que queremos hacer no se van a poder hacer. Pero el problema principal y del que nadie habla de esto de la Apple Intelligence es que Apple ha dicho que en el momento de la salida del móvil, es decir, dentro de nada, solo va a estar disponible en inglés de Estados Unidos. Y no sé hasta qué punto están siendo deliberadamente opacos en este tema. Han dicho que el año que viene prometen extenderse a otros idiomas como el español, el chino, el portugués, etc. Pero ¿cuándo es el año que viene, Apple? Porque si es el año que viene a finales de año, quizá me conviene más comprarme el iPhone 17 directamente, que para entonces ya habrá salido. Y sobre todo, ¿dónde va a estar el problema de la Inteligencia Artificial? Porque, por ejemplo, Apple demostró que se podían escribir correos electrónicos personalizado con la IA. Y el propio Apple Intelligence va a cambiar el tipo de discurso dependiendo de si se lo estás enviando a un amigo o al director ejecutivo de una gran empresa. Y entiendo que esto solo va a estar en inglés por el momento, pero ¿y el resto de cosas? Es decir, si quiero pedirle un emoticón o de una rana cowboy, ¿lo tengo que hacer en inglés? Si quiero buscar una foto antigua en mi biblioteca simplemente describiéndosela a la Inteligencia Artificial, como enseñaron en la presentación, ¿tengo que hacerlo en inglés? Esto no es un problema para mí, porque al fin y al cabo sé inglés perfectamente, pero no todo el mundo que se compre un iPhone tiene por qué saber inglés. Y de hecho me parece bastante cutre que centres tu presentación de tu nuevo dispositivo en una característica de la que no todo el mundo va a poder disfrutar. En resumen, el móvil está bastante bien como siempre. Apple no ha innovado una burrada, pero sigue siendo un poquito mejor cada año. Pero sinceramente, si tienes el iPhone 15, es posible que no te salga rentable comprarte el iPhone 16. Así que nada gente, por mi parte ya está todo dicho. Dejadme por los comentarios lo que opináis acerca de este tema, que siempre me gusta leer a la gente con otros puntos de vista. Y nada, nos vemos pronto. Pasad un bonito día, tarde, noche o lo que quieras que vayáis a hacer hoy y nos vemos pronto. Chao, chao.